Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe fingir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Iré sin marcha atrás y sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Música Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez lo hiciste creer No me duele perderte No me duele perderte No me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No me duele perderte No me duele perderte Porque me fallaste No me duele perderte No me duele perderte